Doctor Montero, es frecuente en los reportes de Papanicolao un tipo de lesión que se llama ASCUS. ¿Qué significa eso? Muy frecuentemente se reporta lo que es ASCUS y lo que es AUGUS. Una se refiere a células atípicas de significado incierto, escamosas, que son las que les hablaba anteriormente, que están en la parte de afuera del cuello, y las otras células atípicas de significado incierto, glandulares, que son las del canalcito que yo les decía, por donde sale la regla y por donde nacen los bebés. ¿Qué es lo importante de esto? Son células que no están normales, pero tampoco reúnen los criterios del patólogo, del citotecnólogo, para decir que hay displasia. Son iniciales, como lo dicen las palabras, células atípicas de significado incierto. No quiere decir que tenga cáncer, no quiere decir que tenga displasia, aunque podría serlo. Y muy frecuentemente en estos casos vemos que las pacientes están normales o que se debe a una infección, ya específicamente por un agente, que al ser tratada no vuelve a salir en el Papanicolao esa alteración. Pero igual, se podría decir que ASCUS y AGUS es una lesión un poquito menos que las displasias sin ser normal.